Hola weyes buenas tardes a todos, les habla su papi en este video te jare un top de las 10 cosas que te pasaron de morro así que si ves este video ya estas viejo. Número 1. En este top te jare recordar algo de tu infancia, si alguna vez tu mama te mando a las tortillas y venias de regreso te encontrabas como un pinche perro todo loco queriendo morderte el culo. Pues entonces dejame te digo que ya estas viejo. Número 2. En este te revelare algo que monejaras mentir, y es que si tu jefecita te mandaba a las tortillas y de repente te topabas con las maquinitas y te ponias a jugar ahí hasta 3 horas, pues dejame decirte que ya estas muerto. ¿Sabes por qué? Porque tu jefa iba a buscarte como loca y te veia haciéndote pendejo. Te madreaba con el cinturon. No mientas sabes que es cierto. Número 3. Alguna vez en nuestra infancia una mascotita, ya sea perro, gato, etc. y que pasa, que lo mas doloroso era cuando se escava de tu casa y no lo volvía a ver. Número 4. En este quizá no lo recuerdes pero cuando eras bebe le hacías un pleno desmadre a tu jefa que me refiero con esto, pues a lo siguiente. Te cagabas bien rcio en los pañales, le morías las tetas cuando te salían tus primeros dientes, le chillabas toda la noche sin dejarla dormir entre otras pendejadas, que le hiciste que quizá no te acuerdes. Si tu hiciste todo esto déjame decirte que... Eres un cabrón. Número 5. Este si te acuerdas y no me saldrás con que no lo recuerdas porque... Sé que si te acuerdas cuando llegaba la firma en notas de tu escuela, te ponías bien mamoncito porque ahí estaba tu jefa esperándote con el cinturón en la mano. Y como tal sabes que eras un pinche chamaco bebón por eso reprobabas las materias. Número 6. Este pues claro que lo recuerdas y es que si tu jefa estaba bien emputada te agarraba a madrazos con la chancla verdad que dolía bien cabrón. Número 7. Cuando tu jefa iba a hacer la bola de pendejadas que hiciste en la escuela. Número 8. ¿Alguna vez te fuiste de pinta con tus compitas? Pues ya lo creo que sí. Número 9. La torteada a la morrita del salón o de la escuela que tiempos verdad. Número 10. Si no te resbalaste en el pasillo de tu salón te falto barrio. Bueno pues hemos llegado al final de este video dime que tal te pareció. Y si te ha pasado algo como esto eres de los míos no olvides suscribirte al canal, comentar y darle like al video.